Cuando intentaba rebasar una camioneta por la derecha, el conductor de una motocicleta resultó con una fractura en su pierna derecha debido a que la camioneta viró hacia una gasolinera para cargar combustible, llevándose el vehículo de dos ruedas. El conductor de la moto, al momento de ser impactado por la esquina delantera de la caja, cayó unos metros mientras que la motocicleta fue aplastada por la camioneta. El joven, además de tener raspaduras, presentaba la fractura. En el reporte al 911 daban a conocer que había una persona atropellada en la gasolinera de la Policía Federal, por lo que enseguida al lugar enviaron una unidad para que verificara. Una vez en el sitio, los oficiales solicitaron la presencia de una ambulancia, además de los oficiales de tránsito, para que se hicieran cargo del accidente. Los bomberos llegaron para brindarle los primeros auxilios en movilizar al motociclista mientras esperaban la ambulancia para que lo llevara a recibir atención médica. Los oficiales de tránsito se presentaron para levantar los registros, señalando que el accidente se debió a la falta de precaución del conductor de la motocicleta. El conducir en exceso de velocidad y sin precaución provocó que el conductor de un vehículo se impactara contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad, lo que generó que su acompañante resultara lesionada. Los hechos fueron reportados al 911 a las 07.20 horas del jueves, donde señalaban que sobre la avenida Federaciones, en el ingreso a la Colonia Verde Vallarta, se había registrado un accidente y había dos personas en el interior del vehículo siniestrado. Los oficiales acudieron hasta el sitio y, metros antes de llegar a la entrada del fraccionamiento, observaron un vehículo en color rojo atravesado en ambos carriles. Asimismo, estaba un poste de cemento dañado de la base. Al bajarse para verificar sobre los hechos, pudieron precatarse de que, en el interior del auto, en el lado del volante, se encontraba un hombre que se dolía de la mano derecha, el cual atendía a una mujer. Asimismo, en el lado del copiloto se encontraba una mujer que no podía moverse, estaba doliéndose de su espalda y cuello, por lo que los oficiales solicitaron la presencia de una ambulancia. Al lugar llegaron elementos del cuerpo de bomberos, quienes procedieron a brindar los primeros auxilios a ambos, pero el conductor no quiso. Sin embargo, la copiloto fue trasladada a recibir atención médica a un hospital. Los oficiales de tránsito dieron inicio al llenado de registros mientras solicitaban la presencia de una grúa. Asimismo, se dio aviso al personal de la Comisión Federal de Electricidad para que se hiciera cargo de cambiar el poste, puesto que había temor de que este se fuera abajo. Una vez que la mujer fue llevada al hospital, personal de grúas se llevó el vehículo. La madrugada de este jueves se registró una agresión en contra de un domicilio ubicado en la Colonia Floresta, donde se informó que los moradores, luego de escuchar disparos, no salieron para evitar salir lastimados y esperaron hasta la mañana para reportar los hechos. Fue alrededor de las 9.30 de la mañana de este jueves cuando elementos de la Policía Municipal recibieron un reporte de que en la calle Rosa cruce con Margarita, en la Colonia Floresta, durante la madrugada habían escuchado explosiones y un domicilio presentaba daños. Personas de la policía a cargo del oficial Javier Ayodoro García se presentaron al lugar para entrevistarse con una pareja, los cuales señalaron que durante la madrugada, en las afueras de su casa escucharon cuatro explosiones y ruidos de cristal quebrados, así como Texas quebrándose, por lo que no salieron por temor a que fueran a salir lastimados. Señalan, escucharon un vehículo arrancar a toda velocidad del sitio y enseguida silencio, pero prefirieron esperar hasta el amanecer para reportar los hechos. Algunos vecinos del lugar dieron a conocer a las autoridades que estos escucharon los disparos y salieron, pero únicamente vieron cuando el vehículo blanco o gris se retiraba, sin dar tiempo de observar más características. En el sitio, los oficiales de la policía lograron encontrar cuatro casquillos de bala, al parecer calibre .22, que estaban tirados sobre la calle a un costado de un vehículo que estaba fuera del domicilio, los cuales fueron asegurados por personal de la policía, quienes los pondrían a disposición del agente del Ministerio Público para sus investigaciones. Para CPS Noticias, Guadalupe Arce.